Si se llegase a volver a ser casi ángeles, ¿participarías de la novela o si se hiciese una película? Pregunto en afán. Ojalá, sí, obvio, lo haría con mucho cariño, mucho amor, con muchos amigos, o sea que la propuesta sería como casi que sí, o sea, más que nada por el goce de volver a juntarnos, de volver a vivir a lo que sucedió, habría que plantearlo y ver qué estoy haciendo, si coincido, si no, pero tengo los mejores recuerdos y obvio que si deciden, viste que el otro día pasaron un capítulo, no sé si lo ponen y ponen las cuatro temporadas y después quieren hacer casi ángeles diez años después, o otro, qué sé yo, viste, Cris, con Cris nunca se sabe, es algo que, por más que vos te imagines lo que te imagines, ella siempre sale con algo nuevo, mejor, pero bueno, también creo que también tiene una parte de soltar, de cerrar etapas y de fantasear con que si volviera o si lo que sea, y bueno, si estamos en esa, te diría que sí, obvio, re. Y hay mucha gente a la que me da la sensación que le cuesta soltar cuando son fenómenos tan poderosos como casi ángeles, pasaron, no sé, terminaron en el 2010, ya hace diez años que terminó casi ángeles y se sigue hablando como si hubiese sido ayer, ¿qué te pasa vos con eso, con el fenómeno, con la gente? A mí me pasa con el Instagram, yo pongo, vos ponés en cachete, viste donde te etiquetan, la última cosita, y es todo de las novelas de Cris, y bueno, es que también con la tecnología, la gente joven, los niños ahora miran Rincón de Luz, miran Casi Ángeles, miran Chiquititas por Internet, entonces es como que no murió, para hay mucha gente que recién lo está haciendo ahora, lo está viendo por primera vez ahora, entonces a nosotros que ya nos agarra grande, que ya lo vivimos, yo lo vi en primera persona, pero la gente que lo vio de afuera como espectador y de repente dice, ¿qué onda con esto que está sucediendo todavía? Si ya pasó, bueno, pero en realidad es que con esta era virtual nada muere, entonces se vuelve a generar quizá, y esto de qué pasó el otro día en Telefea, ayuda a que la gente que quizá no sabía lo que sea, diga, che, bueno, este contenido vas a YouTube y vas viendo. Yo tuve dos novias importantes de mi vida nada más, y después estuve soltero la gran parte de mi vida, entonces como aprender que son situaciones de momento quizá. Kande y Kami. Kande y Kami, sí. Pero bueno, entonces cada cierre de relación, por así decirlo, con las dos fue diferente, uno me agarró mucho menos maduro de chico, y con una relación muy intensa que compartíamos todo, pero bueno, con el tiempo de hoy en día, puedo decir que no soy un amigo íntimo de Kande, pero le tengo muchísimo aprecio, la quiero, lo conozco al novio, lo quiero al novio, la quiero a la familia de ella, y me podría sentar a charlar siempre con ella, porque es una mujer magnífica. Me preguntan desesperadamente si formás parte del WhatsApp, del grupo de WhatsApp de Casi Ángeles. Pasó un montón de veces esa pregunta. No sabía que había un grupo de WhatsApp de Casi Ángeles y no, no, no formó parte. ¡Se frente fue todo! No, así que a los que sea, a que les llegue esta información, Nachito Pérez Alzamendi no está, no está. Y después Nacho, ya me agarró más grande, más curtido, con mucha gana y mucha energía, y fue un personaje bárbaro que me marcó muchísimo, en donde hice un cheto, en donde yo representaba, por así decirlo, el cheto de San Isidro, que jugaba al rugby, que man, que no sé qué, que eso es un naipe, un pastel, y que hablaba así, y que había mucha gente que hablaba así, todo el tiempo, y hasta esa gente me agradecía, y me decía, loco, de verdad, entonces no me agradeaba nadie. Era un personaje muy agradecido, muy bien representado, y que después encima tuvo a su hijo enerdito, que tuve que hacer dos personajes en la misma novela, y me filmaba de una manera, y me cambiaba la peluca, y volvía a ser Nacho, y no sé qué, y me dio un crecimiento extraordinario. Y además la tuve a Jime Barón al lado mío, que como actriz, Messi, yo a Jime siempre la vi, una actriz del carajo, y en Casi Ángeles, yo compartí muchísimo con ella, muchísimo con Ande Vetrano, con otra actriz extraordinaria, entonces, bueno, estaba rodeado de gente a la par que empecé a iniciar. Y bueno, y con todo lo que generó Casi Ángeles, Nacho fue un personaje muy importante también. Entonces no podés elegir, no te jugás por riguro, ni Nacho, ni Agustín, ni Martín, los tres fueron... No, los tres son parte mía, son como elegir etapas de mi vida. Pero donde más me divertí fue más de grande, en Casi Ángeles. Claro, y mirando para atrás si tuvieses que elegir, no por el éxito, porque casi todas las cosas que hiciste fueron muy exitosas, pero... Perdón, me olvidé, me olvidé porque ahí están pusiendo, están poniendo, perdón, pero están poniendo La Paisa y de verdad, Daki fue mi gran compañera. Sí, yo estaba pensando allá cuando no estaba, porque también falleció en la novela y le tuvo que llorar un montón. Pero sí, obvio que Daki, La Paisa era mi contrapunto, de la que yo me enamoraba y era totalmente opuesta a mí, obvio. Ahí pasó una pregunta que me llama la atención, yo no la sabía, a lo mejor los fans saben más que nosotros dos, incluso capaz más que vos de tu propia vida. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es así. Pregunta, preguntó por qué nunca le diste bola ni a la China ni a Lali. ¿Es así eso? Bueno, está mal informado, sí, está mal informado. Sí, obvio que llegó a las dos. De hecho, era chiquito y hice travesuras y se empurrió el rancho, pero sí. De chiquito, de chiquito. De chiquito era un niño traveso, como de grande. No, bueno, obvio, sí. Pasaban cosas y con Lali tuve mis cuestiones, pero también me hice muy amigo de la familia, del hermano, y después crecimos y cada uno eligió diferente, y con Neuge también, lo mismo, en su momento estuvimos juntos, por así decirlo, pero éramos niños. Y después de grande, bueno, cada uno tuvo su novia. Yo después me enamoré de Kande Betrano, que era la mejor amiga de Lali, y bueno, estuve casi dos años con ella. Y Lali se enamoró de Peter, que Peter es un adulto. Claro, íntimo, y Euge estaba con Nico, y bueno, y después cada uno fue creciendo y era muy difícil, pero bueno, cada uno fue tomando decisiones y así fue. Para no marearme, todo esto que estás contando, las historietas de chicos con Lali y con la China, fue mucho antes de Casi Ángeles. Sí, por ahí, la verdad que no sé, pero éramos chicos, sí, en Floricienta, con Lali empezamos a trabajar en Rincón de Luz. Eran niños. Sí, éramos niños, literal, éramos niños. Entonces la gente, o ella lo contaron, y con la magnitud que tienen hoy en día las dos, me acuerdo de una vez que fueron a Susana Jiménez y dijeron que estaban enamoradas desde chiquita, o con quién fue el primer beso, y yo me había ido a jugar al fútbol, y tenía mil millones de mensajes también, diciéndome, pero cómo no estuviste con la China, cómo no estuviste con Lali, que no sé qué, y era como, guau, qué pasó, viste. La magnitud que cobra, éramos niños, y éramos niños que estábamos enamorados y lo que sea, pero éramos chicos. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Porque hablás de ustedes, de niños, y de repente pienso, por ejemplo, en la China, que ya es re mamá, que está embarazada por tercera vez, va a tener otra vez un reíble. Sí, sí, qué querés que te diga. Pasó ya tiempo de Casi Ángeles, casi todos tenemos 30 o por ahí, y bueno, cada uno hizo su vida, empiezan a tener hijos, familia, Mary del Cerro también. La verdad que es famoso. Nació Cala. Nació, vi el video, hablé con ella, también me escribió por lo de mi viejo. Felipe pregunta, ¿qué es la bestia pop? Y la gente pregunta, ¿quién ganó la bestia pop? Pero ya, eso, primero, la bestia pop fue un concurso de Casi Ángeles, de la serie, en donde salía el artista, y bueno, al final de la serie nunca se reveló, y creo yo que está en la imaginación de cada uno, pero a la vista está que la ganadora de la bestia pop fue Lali, ¿no? Que es una bestia, que es un huracán, como decía mi viejo, se para arriba de un escenario, se para arriba del escenario, y es inmensa. Creo que la ganadora de la bestia pop fue Casi Ángeles, y Lali, obvio. Pero bueno, yo iba a decir, yo iba a decir, que les hablo de los manos, nuestra banda, que tuvo una banda, yo canté, yo puedo decir que yo canté, y tuve una banda. ¿Sacaste discos, por lo menos? Obvio, seguro, los mantenían discos, todos, fans, llenábamos. Pasaba que no hacíamos con los de Financie, porque nos llevábamos medio mal. Nos llevábamos medio mal. Me encanta. Agus, ¿Lali en tu vida? Lali es una persona maravillosa en mi vida, que ahora no nos vemos tanto, y no nos juntamos, bueno, primero por esto, y segundo porque ella es una persona con muchas cosas, y muy internacional, y está muy poco, pero bueno, siempre me la cruzo en algún cumpleaños, de la familia, algún domingo, y demás, y es como una hermana más, que me dio la profesión, así como Estefano, también es Lali, y ver lo que ella creció, lo que todos veíamos en ella, en realidad, nosotros la vimos desarrollarse, a nosotros nunca nos sorprendió, nunca nos sorprendió Lali, o sea, quizá nos sorprendió otra persona, ponerle, Peter, Peter sí nos sorprendió, lo dijo Chris el otro día, Peter, para mí, yo se lo dije cuando salí de ver el emperador Gint, que él hizo una obra en el Cultura San Martín, y yo me emocioné tanto, y después tuve charlas con él, mano a mano, y asados, y juntadas, y yo le dije que había roto todo paradigma, relacionado con él, todo prejuicio y demás, y que toda la vida se empapó de hacer, obviamente que tuvo posibilidades, y demás cuestiones, pero bueno, es parte de ir a buscarlo, y el crecimiento de Peter, como actor, que para mí hoy en día, es el mejor actor de toda nuestra camada, de 30 años es el mejor, pero sin duda quizá, o, te dejo ahí, Piro Jansky, una slip-up, pero quizás son grandes. No, pero la obra de Peter es impresionante, yo tenía que aprovechar la cuarentena para mirar un año masculino. Pero la transformación, la transformación de Peter, de verlo en Casi Ángeles, de dónde arrancó en Chiquititas, y ver lo que logra ahora, y lo que puede hacer, y de lo que es capaz, que no sé de lo que es capaz, ya no sé de lo que es capaz Peter, después de haberlo visto, no sé de lo que es capaz, es como sacarse el sombrero y decirle, la verdad que Peter fue algo extraordinario, Lali fue algo que sabíamos que iba a ser extraordinario, que ya era extraordinario, a su nivel. El desarrollo del tiempo hizo que llegue al lugar, a hoy en día, en donde ya sabíamos que iba a suceder. Lali es algo que creció paulatinamente, increíble, y llegó ahora a un nivel que, nada, es opilante. En un costado, atrás, no podías dejar de mirar las hipnóticas. Siempre, hipnótica, claro, es como esa canción que se te pega y que decís, che, pero esta es igual a toda, pero no puedo parar de repetirla en la cabeza. Bueno, Lali tenía esa magia. La gente que venía a ver el show se quedaba anonadado con ella y acaparaba la mirada porque lo que transmitía al bailar, al actuar y verlo en su mejor esplendor en el Grand Rage era como algo increíble y hoy en día lo hace sola y lo que transmite, por eso te digo que es gigante arriba del escenario, medio metro cincuenta, pero se sube al escenario y es gigante, no tiene, o sea, es incontrolable, por así decirlo. Ah, vos están desesperados preguntando por Gello, de Gregorio, que hables de Gello. Bueno, el enano, yo te voy a decir algo del enano, que no lo voy a decir públicamente, es algo que igual está bueno porque la verdad que después tenemos que hablar en privado con él. Pero, yo soy una de las personas que más castiga a Estefano como si fuera un hermano mayor, o sea, tengo ese privilegio con él, es como mi hermano, entonces, todo lo que él me dice o hace mal, o yo noto que puede hacer mejor, creo, me siento en el lugar y demás que él me dio de decirle las cosas, yo soy muy frontal con él. Y antes que pasara todo esto, él había tomado una decisión, que era no dedicarse a lo actoral después de que terminaba la obra con Flor Bertotti y... Sí. ¿No me sale el nombre? Y María Valenzuela. Y María Valenzuela. Y yo lo fui a ver, que estaba extraordinario la obra. 100 metros cuadrados, espectacular. 100 metros cuadrados, buenísima, con un mensaje lindo, con gracioso, en su momento triste, con un tema complicado y demás, una obra bárbara. y bueno, él siempre fue, yo le digo, el Neymar de Aedo. Lo tenés a Neymar. Neymar es... Sí, por favor. Neymar, además de ser jugador de fútbol, de ser un niño eterno, porque viste, los jugadores de fútbol son medio como niños eternos. Algunos, tampoco vamos a generalizar porque tengo muchos amigos jugadores de fútbol profesionales, pero... él es gamer también, toda la vida jugó al Counter-Strike y ahora había decidido sacarle rédito económico a eso y dedicarse todo el año a eso y no a la actuación. Con todo el potencial que para mí él tiene y es capaz. Entonces, a todo esto yo le dije lo que pensaba, ¿no? Obviamente. Todos los no que podés llegar a encontrar. Hoy en día, con todo esto que pasó, le tengo que decir al enano, públicamente, que es un visionario. Porque es el único que está feliz de la cuarentena, encerrado sin ningún problema y entretenido las 24 horas y encima generando dinero. Un maestro.